Música Música Me vine a acostar Al lado de mi sombra Música Quisiera ordenar Lo demás Música Me vine a esconder De todo lo que quiero hacer Y no puedo hacer Porque mi voz Pareciera no sentir Nada de lo que me das Por la boca Música 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 Me vine a acostar Al lado de mi sombra Música Música Ven y la escondré de todo lo que quiero hacer Para proteger la vulnerabilidad de lo que digo Acaso no te más me importa, corta, corta de esta pena Quieres vacaciones se detenir, protected, querida sin ser un país Era la que客 se핑ara, perdida, 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 perdida No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.